Saludamos en este momento a Daniel Tagle Zamora, investigador académico de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, y con el gusto de saludarle su opinión a propósito de este polémico tema, la presa El Zapotillo, Guanajuato, bueno, con una postura muy clara a favor de la presa y a favor del trasvase, por supuesto, de parte del líquido de la misma para León. ¿Usted qué opina? Bueno, fíjate que yo creo que el tema se ha polarizado bastante, en esencia lo que veo después de la reunión, que tuvieron ambas partes con el gobierno federal en la Ciudad de Mítico, pues me dejaron claro, que no se quieren tomar decisiones. Y en esencia lo que vi es que de alguna forma me llamó la atención la reacción del presidente, ¿cómo pudo haber cancelado el aeropuerto con una inversión tan millonaria y no pudo haber cancelado la presa El Zapotillo? No, lo que estoy tratando de reflexionar de alguna forma es la cantidad de intereses que hay involucrados en el proyecto, que de alguna forma la posición del federal que en campaña tuvo, digamos, un punto de vista negativo contra la presa, ya en la práctica no lo está realizando. Sí con el aeropuerto, no con El Zapotillo. Entonces, yo creo que debe llamar mucho al análisis político el por qué no asumió, digamos, un compromiso con la comunidad para cancelarlo. Desde aquí, desde la posición que tenemos en la Universidad de Guanajuato, y específicamente lo que vemos es que no es una posición socialmente justa un proyecto como este, como el Zapotillo, ni también el trasvado. Obviamente hay una cantidad de intereses en Guanajuato, uno que quiere poner orden en la cuenca, en el manejo de la cuenca, y tener estrategias alternativas a un proyecto como lo que representa el Zapotillo. Estamos cómodamente en una posición en la que preferimos monestar al vecino, inundándolo, para traer agua a Guanajuato. Y cuando digo traer agua a Guanajuato, implica cuestionarnos a quién se le va a dar el agua. O sea, aquí mucha de la publicidad que tuvo Zapal durante 2003, 2014, decía Zapotillo, agua para todos y para siempre. Sin embargo, hay que preguntarnos quiénes son todos y qué periodo de tiempo significa siempre. Y claramente lo que vemos es que hay un proyecto económico que tiene que garantizar con el lavasto de agua, y la gente realmente que esté en asentamientos irregulares, pues básicamente no va a tener acceso. Y lo que vemos es un proceso de renta del agua. Se va a estar generando, digamos, el metro cúbico en leones de los más caros del país, y básicamente eso trae una consecuencia muy fuerte. Y la consecuencia es que se va a estar vendiendo el agua, digamos, a un precio que finalmente va a generar una renta para un grupo entreterráneo. Eso es lo que estamos viendo. Digamos, no vemos que se destrabe. Básicamente el federal le lanzó la bolita a ambas partes, que se pongan de acuerdo, pero no se van a poder arreglar. Profesor, particularmente, ¿qué es lo que no ha hecho o ha hecho mal el gobierno de Guanajuato para garantizar el vital líquido a sus comunidades y todavía más en específico para León? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Pues yo creo que son varios componentes. Uno de ellos, digamos, es que no se ha tenido un control sobre las fuentes de abastecimiento, que es una responsabilidad tanto estatal como federal, pero hay procesos de robo de agua. Digamos, en el aspecto de León, tenemos el detalle de que el nivel de fugas está más o menos en el promedio, que es el 30-40% de fugas para el caso de León. Digamos, no hay un control sobre el consumo agrícola. El tratamiento de las aguas en la ciudad se ha venido manejando, pues todavía no se le da un buen encauce. No hay un proceso de recuperación de las áreas de recarga del acuífero o se va muy lento en ese aspecto. Y yo creo que lo que no quieren hacer es plantear estrategias realmente alternativas. Y cuando digo alternativas son aquellas que realmente no están buscando los procesos de acumulación de capital a través del agua. Un caso interesante, por ejemplo, la semana pasada una empresa aquí en León, Guanajuato, acaba de instalar un sistema de captación de agua de lluvia con capacidad de 44 mil litros de agua. El detalle es interesante. Ese tipo de prácticas no se difunden y no las quiere difundir tapal, no las quiere difundir la Comisión Estatal del Agua, porque implica que tú haces aprovechamiento de un elemento natural que es renovable, pero que no le dejas rentas a alguien. ¿Me explico? Así es. Entonces, digamos, no quieren entrarle al tema con la discusión de qué podemos hacer dentro de nuestra cuenca, cómo podemos ordenarla, cómo podemos ajustarnos a la escasez, que sí es una escasez real en cantidad y calidad, pero que de esta forma preferimos, o es mucho más cómodo, ir a buscar el agua a otra región que limitarnos, que acotarnos a la disponibilidad que tenemos actualmente en nuestra cuenca. Ese es un detalle. ¿Se ha realizado algún tipo de ejercicio para conocer la opinión de los habitantes de León respecto a este tema de la presa del Zapotillo, es decir, la postura, si a favor o en contra? Fíjate que a mí me preocupa algo. Los medios de comunicación en León me parecen irresponsables. A diferencia de lo que están haciendo ustedes informando a la sociedad, este programa me parece excelente, digamos, dando los diferentes puntos de vista en contra y a favor. En León no pasa eso. Los medios de comunicación son, digamos, a favor de una postura del proyecto. No dan estas diversas voces. Y entonces, ¿qué pasa? En el caso de la sociedad leonesa, pues primero, hay un proceso de desinformación. Desinformación del proyecto. Nadie casi sabe qué significa el Zapotillo. Pero aún, cuando te quieres informar, es en qué medio de comunicación local te vas a informar. Y me refiero a todos los que tenemos aquí. No se discute. El otro punto es que, pues básicamente, como es un proyecto a favor de la sociedad, o más bien, lo han querido poner a favor de la sociedad leonesa, el punto es que, pues, ¿quién lo va a querer coccionar? Digamos, desde el punto de la ciudadanía, lo que implica es que van a tener el abastecimiento de agua. Entonces, ese es uno de los puntos complicados, digamos, para el caso de Guanajuato, que es bastante complicado en el aspecto de cómo empiezas a generar una masa crítica, digamos, de la sociedad que cuestiona este tipo de proyectos, que cuestiona que no tenemos agua y que tenemos que generar una serie de estrategias. Y sobre todo, cómo plantear esta cuestión de la participación ciudadana si no se promueve desde las autoridades de gobierno, si no se genera, digamos, desde el mismo medio de comunicación. En la academia somos muy limitados, somos prácticamente pocas personas que trabajamos el tema del agua. Hay, digamos, sectores de la sociedad civil, hay Gustavo Lozano, que está trabajando, digamos, muy acercado con las comunidades, pero son muy pocos los que realmente desde el lado de Guanajuato estamos teniendo, digamos, la sensibilidad y también una postura de responsabilidad de que ellos no pueden cargar con los costos de que no nos queramos nosotros desde el lado de Guanajuato ajustarnos a nuestras condiciones cítricas. Profesor, agradecidos por su participación y en contacto, muy amable. Te agradezco, que pases buenas tardes, felicidades por el programa. Muchas gracias, muy buenas tardes.